Jueves 31 de julio del 2014 revelan presunta identidad del agresor sexual de la zona norte. La Procuraduría presenta imagen de Carlos Alberto Garza Garza, de 28 años, quien estaría vinculado a presuntos abusos contra menores de edad. Se suma la Unidad Antisecuestros de Tamaulipas en las investigaciones para resolver el caso de la pequeña Melanie. Y le hemos informado hace un momento, cierran calles por derrumbe en edificio histórico. El cruce de las calles de Washington y Emilio Carranza permanecerá acordonado por el riesgo en la zona. Siguen problemas afuera del nuevo consulado de Estados Unidos en Santa Catarina. Autoridades municipales prometen habilitar un área de descanso para evitar que los ciudadanos esperen bajo los intensos rayos del sol. Dos escuelas han sido robadas de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación en lo que va del periodo vacacional, en tanto jóvenes que prestan su servicio militar iniciaron con el programa de limpieza en planteles educativos. Y hace unos momentos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la reunión del seguimiento a la Estrategia de Seguridad en Tamaulipas. ¿Qué dijo? Aquí le vamos a informar. La ONU condenó el ataque de Israel en escuelas de hospitales de refugiados donde hay presencia de la Organización Internacional. En la información de los deportes, Ernesto Herrera, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. El caso Alan Pulido sigue dando de qué hablar. Este jueves la directiva le abrió la puerta para que regrese al club. Espectáculos Amad Cantú. Danila Polanco estará en el estudio de las noticias para invitar a todos los regios a la apuesta musical Mentiras. Tania Gómez, El Clima. Buenas tardes, Tania. La temperatura actual se encuentra marcando 38 grados centígrados que estén teniendo excelente tarde el día de hoy. La humedad se encuentra en 34%, el viento en 10 kilómetros por hora y la presión en 1,008 milibares. El día de mañana un hermoso cielo despejado, máxima de 37 en lo que se espera, una mínima de 24 grados centígrados.